el jeffrey se suma a la ola de hombres que utilizan faldas el jeffrey el merenguer del jeffrey se sumó a la ola de los hombres que han decidido utilizar las faldas en su vestuario como una forma de adaptarse a los nuevos tiempos así lo dejó saber el intérprete quien aclaró que al utilizar una falda trató de hacer cosas diferentes ya que le gusta agradar a sus fanáticos dar un buen espectáculo sin faltarle a los valores morales y éticos expresó que la falda a los hombres es propia de la cultura de escocia y es cierto al que le agregaría su look y que sólo busca ser original y vanguardista dijo que ha manejado una carrera impecable y de respeto y que respeta todas las críticas positivas y al final o negativas al final del camino solo quiere y sabe dónde va las críticas negativas no le molestan al contrario le dan fuerzas para seguir adelante sobre sus hombros dice el artista sobre sus hombros dice está levantar su mus la música que tantas personas se niegan de sus raíces aseguró que todos los logros que ha conseguido a lo largo de su carrera es porque siempre se atreve y le exhortó a la gente que se atrevan a hacer cambios en su vida siempre y cuando no pongan en juego su moral los buenos valores la dominicanidad ni sus principios dice el jeffrey mi tierra tiene balmeras porque tú que sabes de falda tú que sabes de falda doña rosario se ponía falda sube pero iba con el estilo como rockera como una falada de como y gala se ve súper girl y súper pink y súper fresita tampoco en escocia yo sí le he visto y es el clip se llama entonces ella como cultura de escocia no de república dominicana y si tú te vas a poner el video vamos a ver el video señores sin audio siempre pongo la cara la vida me enseñó que el que te apuntas no dispara por más oscuro tu camino yo siempre levantara vengo de donde la palabra ya tú sabes que lo que es un catalino 24 7 listo ya quien de extremo extremo en mi casa en mi casa primera o sea no es que uno estaba homofóbico que ni nada pero que contra el jeffrey al jeffrey que se vaya de ahí con su lo que era que aquí nadie va a adaptar eso eso flow porque venga porque venga con esa moda y que hay que adaptando los tiempos estos tiempos no son papás y eso es mentira nada de eso a escocia lo dejamos con su cultura ellos que se pongan su falla la cultura de nosotros señores señores la cultura de nosotros a ponernos mi opinión sobre el caso de este muchacho de este señor que tiene yo ni ventura nunca se ha puesto una falda nunca se puso una falda que no era su estilo claro no tiene ninguno más loco silvio mora esto es para llamar la atención esto es un nivel ridículo va bien que usted un artista pero ahora si usted saca un tema que tiene que ver con la falda más o menos ah no el tema va con eso el vídeo usted lo hizo con una falda y usted va a un programa y se pone la falda pero no de la nada que usted venga a ponerse una falda porque sí para llamar la atención no le luces no le luces tiene no le luces queden ridículos ahora me explico si él había sacado un vídeo una canción la falda tiene candela como la falda que mueve la falda la falda tiene sus dos espérate la falda la fuerza de la libertad de la falda entonces usted puede venir entonces va a un programa y se pone su falda está promocionando el tema de la llamada señores buenas hola hola buenas tardes buenas tardes cómo está estamos bien usted no es no es que sea viejo que él es un artista pero ha hecho algo muy ridículo y que por eso se ha vestido no no que no que no hay una razón no hay una razón para ponérsela porque si es que hace un tema un vídeo entonces con ese con ese concepto va a la televisión todo el mundo sabe así que canta la falda si se la pone está bien pero de la nada de que salió te voy a dar un dato tú sabes que baboni es una falda la primera vez que usa una falda te voy a decir por qué fue en puerto rico asesinaron a un homosexual que era que era que lo abusaban de él le daban golpes porque era homosexual y ahí lo encontraron muerto entonces baboni en protesta no recuerdo cómo se llamaba ese homosexual en protesta salió en vivo cantaron nunca en una canción que le dedicó le dedicó un con concierto en el hecho de jimmy fallo y salió si me entiendes tenemos derechos a falda y él lo hizo fue poco por una como se dice es una causa por una causa porque esa persona que asesinaron era homosexual y usaba falda pero no un hombre no entiende y lo encontraron muerto entonces por eso fue que baboni de ahí para allá empezó salió en falda mucha gente usó usó empezó sucesa moda porque lo usó claro pero lo hizo fue por una causa tú me entiendes no y como dicen esto que depende de la temática el mismo baboni la canción de yo perreo sola es como fuera una mujer y en el vídeo se vistió de mujer porque está hablando de eso la mujer es exactamente entonces se ve que la temática y está bien de que sale incluso salió tanto mujer como hombre de las dos partes que una parte también hicieron pues doble cámara tipo en las películas donde estaba yo de hombre y también de mujer pero que la canción lo decía ese era el tema de la canción como hay muchísimas también lo que hubo una de cuando lo te que te que que también era algo así y también se disfrazaron de mujer por igual pero eran por la temática y lo que querían dejar que a la chelsea pero no por mi carita y no por una falda es el avanguardia ahora a todo nadie se va a poner esa falta mi hermano ningún hombre va a seguir para usar falda en los hombres tiene que seguirse unos códigos muy específicos y o sea de cómo y de cuándo usar una falda de los hombres por ejemplo en escocia sería yo voy a esta escocia y si ellos no y si ellos me invitan a un sitio que donde un evento donde se utiliza el clip que es la falta el kirk perdón que es la falda escocesa si yo digo que no ya eso es un problema o sea tú le estaría faltando el respeto yo no tendría problema si yo voy para allá un día en el futuro pero hay códigos para utilizar la falda o sea la falda no es algo de que sólo de las mujeres claro que ellas la utilizan ahora mayoritariamente es otra cosa pero no es algo exclusivo de las mujeres entonces aquí el jefe que quiso no sé de seguro imitar lo que hizo kiko el crazy que publicó una foto que usando una falda en lo buena tenemos una llamada de lo bueno el estilo pepín aquí votado con ustedes el saludo hoy esto no le luce ayer no le luce verdad no así comenzó otoño y nadie menciona toño eso no eso no va no no va esa falda rosada doña un saludo de otra gente de lesilia pepín que siempre están activos por ahí pueden comunicarse con nosotros 899 725 0505 le gusta a usted le queda bien esa falda al jeffrey jeffrey con 80 años saludo a tu sofoca pimentel sony activo en el aire del pueblo saludo a la gente del aire del pueblo saludo a él villalona saludando a la gente del aire del pueblo activo para mí yo te dije ya para mí no le no le luce porque él ya como que está pasadito de moda eso de que con falda usted tiene está bien que usted haga un tema como como yo decía y usted lleve eso a la televisión pero usted no ha hecho un tema de la falda este hombre tiene que ponerse en su puesto y dejad y que rapeando la pantera rosa el jeffrey tiene que ponerse en su puesto pero no 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 todos los hombres no la mayoría no 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 te equivoco menciona quien menciona quien se pinta la soña que no aquí no no pero quién no pero mira ese rosado porque no aquí no por ejemplo el que yo vi que empezó a pintarse la de artista fue abono y que después le sigo jay barbie y así mucho el primero que se pintaba la soñera mala fe mala fe la vaca me encanta la vaca se pintaba la soñada se pintaba la soñada después estoy por aquí no usted dijo que aquí se pintaba la soñada no yo dije aquí saque la mano que usted es más no yo no dije aquí yo no dije aquí usted es como el más delicado enseña la mano a ver ah ok yo no dije aquí sí como un hombre por ahí venía así era a ver no yo te miro a ti te encuentras y esos jueguitos de ella ella te pinta la soña a ti muchachos no te equivoques hola tú no deja que te pinta la soña pero me la tiene que siempre aprender ayer en la casa pero tiene que de una vez que termina de aprender y coge una vaina de sí quitarme lo ya sabes no grabar tampoco no te pasa un boomer ni un video no nada de eso y por qué para recuerdo no para hacer un video de este puede hacer un recuerdo este puede hacer este si va a pintar en la casa yo lo pienso para que lo vuelva